Casi arriba en el cofre de perote Con madre Super bien Acá estamos, están ocupados Todos Lleando el agua, ahí está ¿A qué altura? Cuatro mil Cuatro mil cero sesenta y siete metros Cuatro mil metros Super bien en el cofre por el perote Ya, ya, ya Duh Muy bien